Después de tanto tiempo, Chris M.J. muestra extracto de tema junto a Gali Gali. Pero antes de recordar seguir mi playlist, sé el de decir Toti, donde agregó canción en las listas nacionales. En lo que ha sido su estancia en la Ciudad de México, Querétaro, el reconocido cantante chileno Chris M.J. mostró a sus cientos de miles de fanáticos un pequeño extracto de un tema a la par de rapero lamentablemente fallecido, Gali Gali. Y es que, no se trataría de ni más ni menos que de Patofeo, una canción entre los chilenos que si se estrenase, se sumaría a los temas en conjunto por El Más Que Suena y El Rey. Entre estos, estoy con la bendición, a perrearla, me tienen envía a Remix. Además, a solo días de cumplirse un año de su deceso, recordemos que el proveniente de La Serena le rindió homenaje a su colega en sus tres Movistar Arena, y usando un polerón con su nombre. ¡Gracias! 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 No me siento más guanyé Oye, primero también Dice No me siento más guanyé Vamos a morir Ahí, ahí, ahí Pero tengo que buscarme Una casa con vecina va a comprarme Que no te miento, mi loco, yo te abro con voucher Every day player no estamos en pausa Porque tienen que para la pabucha parte de atrás Vamos a darle tose para siempre en el círculo Porque nada me trece Pero y tú, ¿copila esto?